Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio de hoy vamos a hacer la guía para poder atrapar a los tres Regis y al que tenemos que elegir, al dragón o eléctrico, que sería el cuarto. Entonces, vamos a empezar con el primer Regi. ¿Cuál es la ubicación del primer Regi? Él se encuentra en esta parte de acá. El mapa me manda a la mitad, pero en sí es en esta ubicación de aquí, en el lecho del gigante. Ya que volvemos hasta esta parte, lo que tenemos que hacer es, cuando vayamos a entrar, silbar. Entonces, ¿cómo se silba en Pokémon Espada? Entonces, lo único que tenemos que hacer es presionar el stick izquierdo. Y ahí se nos abriría la puerta. Entonces, ya que subamos, lo que tenemos que hacer para que aparezca es pisar todos los puntos que son como el tatuaje que tiene el Regi. Entonces, vamos acá pisándolos y acá va a aparecer el primer Regi. Algo ha cambiado en el aire. Vamos a ver qué fue lo que cambió. Y una energía férrea emana de la estatua del Pokémon. ¿Quieres echar un vistazo? Sí. Entonces, acá lo que vamos a hacer es atrapar al Regi Steel. Puede que quepa la posibilidad de que nos salga Shiny. No nos salió. Podemos obtener los Shiny de dos formas. Guardar antes y hacer Soft Reset. O sencillamente irlo derrotando, debilitando y volver a hacerle el tema de pasar por los puntos que se encuentran en el suelo. Sin embargo, si no lo atrapamos, no podemos atrapar a los nuevos Regis. Porque es importante tener en el equipo a Regi Ice, a Regi Steel y a Regi Rock. Entonces, lo que yo voy a hacer es atraparlos para que ustedes los puedan ver. Entonces, vamos a ir acá y nos vamos a la fija. Una Master Ball. Y atraparemos a este Regi Steel. Se va ahí. Uno. Dos. Tres. Y tenemos capturado a Regi Steel. Vamos a ver qué nos dice la Pokédex con respecto a este Pokémon. Entonces, acá lo registramos. ¿Y qué nos dice? ¿Se han registrado los datos? Está hecho de una misteriosa sustancia que, pese a ser más dura que cualquier metal, se contrae y dilata con facilidad. ¿Y le quiere poner un mote? No, no le vamos a poner mote acá a este buen Regi Steel. Entonces, esa es la manera de poder atrapar al Regi Steel. ¿Has actualizado la Leyenda 2 con tu progreso actual? Entonces, vamos a ver cuál fue la que actualizamos. Esta. El gigante de acero descansa en unas ruinas situadas donde se encuentra el blanco y el verde en el lecho del gigante. A sonar el agudo reclamo que al acero despierte de su letargo. Tras silbar, la puerta se abrió y encontré a Regi Steel. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente Regi. Aunque está sonando el teléfono. Vamos a ver qué es lo que nos van a decir. ¡Eh, comandante! Soy yo, Peony. ¿Qué tal te va? Espero que sigas de una pieza. ¿Cómo? ¿Que te has topado con Regi Steel, el gigante de acero? ¡Ja, ja, ja! Estás que te sales, comandante. Cuento contigo para encontrar el resto, ¿vale? ¡Ánimo! Que tú puedes. Gracias, Peony. Gracias, capitán. Entonces, ahora sí vamos a por el siguiente Regi. Muy bien, entonces nos encontramos ahora en la ubicación para poder atrapar al Regi Ice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a mirar la ubicación de donde se encuentra Regi Ice. Entonces, vamos a mirar acá el mapa. Y aparece acá en el desfiladero nevado. Tenemos que ubicarnos en esta parte. Ya que estemos allí, lo que tenemos que hacer es llevar como compañero a un Cryogonal. Es la forma para que se pueda abrir acá esta puerta. Entonces, sencillamente nos acercamos. Y esto, hay un mensaje en la puerta. Encuentra al ser de cristal helado y permite que camine a tu lado. Y el ser, que es helado, es Cryogonal. Y ya que entramos acá, entonces nuevamente lo mismo. Pasamos por todos los puntos que están acá en el suelo. Bien. Los de acá. Ahora vamos a tocarlos de acá. Este de aquí, este de aquí. Queda este y... Este otro. Perfecto. Entonces, acá nuevamente aparece el tema de algo ha cambiado en el aire. Entonces nos ubicamos por aquí. Y una energía gélida, emana de la estatua del Pokémon. ¿Quieres echar un vistazo? Sí. Queremos mirar. Regi-Ace, Ice. Puede salir Shiny. Pero no creo que nos vaya a salir a la primera Shiny. Y efectivamente no salió Shiny. Muy bien, entonces vamos a atraparlo. Tenemos ahí a nuestro Cryogonal de primero. Entonces, utilizamos nuevamente acá una Master Ball para capturarlo. Y va ahí. Uno. Dos. Y tres. Y ha sido capturado acá el buen Regi-Ace. Vamos a ver qué nos dice la Pokédex de este Pokémon legendario. Entonces, sube de nivel ahí. Muy bien, Cryogonal. Excelente. ¿Y qué nos dice acá? Se han registrado los datos. Usa corrientes de aire gélido de hasta menos 200 grados centígrados para congelar en un instante a cualquiera que se le acerque. Entonces, no le vamos a poner mote ni nada de esto, sino que salimos de una vez. Vamos a ir ahora a mirar la actualización de la Leyenda 2. Entonces, ¿qué nos dice? El gigante de hielo descansa en unas ruinas situadas en el corazón del desfiladero nevado. Encuentra al ser de cristal helado y permite que camine a tu lado. Tras dejar que Cryogonal saliese de su Pokéball, la puerta se abrió y encontré a Regi-Ace. Y eso pues fue precisamente lo que ocurrió. Entra la llamada y ¿qué nos dices? ¡Ey, comandante! ¡Soy yo, Peony! Espera que te lo estés pasando, Pipa. ¿Cómo? ¿Que te has topado con Regi-Ace? ¿El gigante de hielo? ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es que te sales, comandante. Cuento contigo para encontrar el resto. Vale, ánimo que tú puedes. Entonces vamos a continuar ahora atrapando a Regi-Rock. Muy bien, entonces hemos llegado a la ubicación del siguiente Regi. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado? Él se encuentra acá en el lecho del gigante, pero en esta ubicación del medio, en esta parte de acá. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es que nuestro primer Pokémon, en este caso Cryogonal, que era el que llevaba, debe tener equipada una Piedra Eterna, o si no, no podremos ingresar acá. Entonces, ¿y esto? ¿Hay un mensaje en la puerta? Entrega al primer Pokémon en tu poder la Piedra que el cambio logra detener. Y pues, ¿cuál es el Pokémon que puede hacer eso? O más bien, ¿cuál es la Piedra que puede hacer eso? Pues la Piedra Eterna. Yo no se la he equipado, entonces se la voy a equipar. Entonces acá está dentro de todos mis objetos. Vamos a ubicar esta Piedra Eterna y se la vamos a dar. Pues la buscamos, aquí están todas las Piedras que tengo. Tengo 20 Piedras. Vamos bien. Y le dimos la Piedra Eterna. Perfecto, ya la lleva equipada. Como nos dimos cuenta, si no la lleva no puede ingresar. Y nuevamente nos dice lo mismo. Y ahora sí, ya se nos abrió la puerta. Perfecto. Entonces vamos a entrar. Y nuevamente tenemos que tocar acá por las pisadas estos círculos que son como el tatuajito que tiene el Regirock. Y esta última. Y nuevamente ahora nos vamos a acercar allá. Algo ha cambiado en el aire. Vamos a ver. Una energía pétrea emana de la estatua del Pokémon. ¿Quieres echar un vistazo? Sí. Vamos a ver si sale Shiny. Regirock. Y entonces hace su aparición Regirock. Obviamente no nos iba a aparecer Shiny. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a atraparlo nuevamente como hicimos con los dos anteriores. Master Ball. Y venga para acá. Guardadito. Entonces, uno, dos, tres, y ¡tas! Muy bien. Hemos capturado al tercer Regi. Es importante que lo capturemos porque como les dije anteriormente, si no tenemos a estos tres en el equipo, no podemos ingresar al siguiente templo donde se encuentran los otros dos Regis que tenemos que elegir. Ya sea el Regi Dragón o ya sea el Regi Eléctrico. Muy bien. Entonces ahí quedó registrado en la Pokédex. No le vamos a poner ningún nombre ni nada por el estilo. Vamos a esperar la llamada de Peony. Y se actualizó la leyenda 2. Entonces, el gigante de roca descansa en unas ruinas situadas en lo más profundo del lecho del gigante. Entrega al primer Pokémon en tu poder la piedra que el cambio logra detener. Tras darle una piedra eterna a mi Pokémon, la puerta se abrió y encontré a Regirock. Ya tenemos esta, ya tenemos esta y ahora nos queda esta otra. Que es en la que elegimos al otro Regi. Ven, ven. Muy buenas, comandante. Soy yo, Peony. Es que no descansas nunca, ¿o qué? ¿Cómo? ¿Que te has topado con Regirock, el gigante de roca? Ja, ja, ja. Estás que te sales, comandante. Cuento contigo para encontrar el resto, ¿vale? Ánimo, que tú puedes. Y pues sí, muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a mirar cuál es la ubicación y localización del siguiente Regi. Muy bien, entonces, ahora nos encontramos en la ubicación para elegir a los nuevos Regis. Entonces, ¿dónde se encuentran? Entonces, acá les voy a mostrar que se encuentra en la encrucijada Tres Vías. Es muy difícil llegar. La verdad, toca pasar por un lago y luego que uno pase por un lago llega a un cambio de ambiente total donde en el río hay bastantes Pokémon. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Para poder ingresar, tenemos que tener en nuestro equipo atrapados a los Tres Regis. Entonces, si ustedes están haciendo el tema de la cacería de Shiny y quieren esperar a que los Regis le salgan Shiny, pues va a ser un poco difícil que lo puedan hacer. Porque tienen que capturarlos primero. Y esto, hay un mensaje en la puerta. Un gigante de roca, un gigante de hielo, un gigante de acero. Cuando los tres gigantes hayas reunido, resuelve el dilema y decide tu destino. Y si se fijan, en la parte de arriba, había como unos símbolos. Tenemos que dibujar en el suelo el símbolo que nosotros queramos. Entonces, el de la izquierda sería un Regi y el de la derecha sería el otro Regi. Hay que memorizarlos bien para no tener ninguna confusión. Solo podemos atrapar uno en el juego. Entonces, vamos a hacer el primero. Entonces, vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos a este. Y vamos a este. Y tenemos entonces acá uno de los Regis. Algo ha cambiado en el aire. Vamos a por él. Y vamos a ver qué fue lo que cambió. Una energía electrizante emana de la estatua del Pokémon. ¿Quieres echar un vistazo? Sí. Cogí al eléctrico. Porque quería la verdad el otro, pero eliges el patrón de interruptores eléctrico. Lo bueno es que ahí me pregunta. Entonces, si quiebra el otro, ese es el momento de cambiar. Pero pues, la verdad, ahorita no voy a utilizar ningún Regi para algo importante. Entonces, lo que voy a hacer para poder capturar el otro era lo que les decía al comienzo. Entonces, la técnica es, en su Nintendo Switch hacen una nueva cuenta. A esa cuenta la vinculan con una cuenta de Home. Y ya que la hayan vinculado, capturan pues al otro. Y después por Pokémon Home, desde la misma Nintendo Switch, ustedes se lo pueden intercambiar. Y pues ahí pueden tener a los dos Pokémon. Y de esa manera, entonces, tenemos a Regieleki. El Regi eléctrico. Muy bien, tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia. Todos los Regis ahí suben de nivel. Perfecto. Y vamos a ver qué nos dice la Pokédex de este nuevo Regi. Su cuerpo entero es energía eléctrica. Por lo visto, quitarle los anillos que lleva libera su poder oculto. Ok, no le vamos a poner mote acá a este Regi. Sencillamente, pasamos acá a lo que nos dice esto. Has actualizado la Leyenda 2 con tu progreso actual. El Gigante de Roca descansa en unas ruinas situadas en lo más profundo del lecho del gigante. Entrega al primer Pokémon en tu poder la piedra que el cambio logra detener. Tras darle una piedra eterna a mi Pokémon, la puerta se abrió y encontré a Regirock. La segunda decía, el Gigante de Hielo descansa en unas ruinas situadas en el corazón del desfiladero nevado. Encuentra al ser de cristal helado y permite que camine a tu lado. Tras dejar que Cryogonal saliese de su Pokéball, la puerta se abrió y encontré a Regigais. El Gigante de Acero descansa en unas ruinas situadas donde se encuentra el blanco y el verde en el lecho del gigante. A sonar el agudo reclamo que el acero despierte de su letargo. Tras silbar, la puerta se abrió y encontré a Registil. Y el dúo de gigantes descansa en unas ruinas situadas en la remota encrucijada a tres vías. Cuando los tres gigantes hayas reunido, resuelve el dilema y decide tu destino. Tras reunir a los gigantes de roca, hielo y acero, la puerta se abrió y elegí a uno de ellos. Deberías ir a contárselo a Peony. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente en este momento. Muy bien, después de haber atrapado al anterior Regi, vamos a atrapar a Regigigas. ¿Cómo se atrapa a Regigigas? Entonces tenemos que seguir los siguientes patrones. Entonces, primero, en nuestro equipo Pokémon tenemos que tener a todos los Regis, a los cinco. Tenemos que tener a Registil, a Regi Ice, a Regi Rock, a Regi Eleki y a Regi Drago. Yo solo atrapé a Regi Eleki. Banta me hizo el favor de atrapar a Regi Drago y pasármelo. Para que entonces pudiera atrapar a Regigigas. Ahora, tengo que ir en esta parte que queda cerca al cementerio. Es como un nido Pokémon especial. Y entonces, en esta ubicación, se las voy a mostrar acá en el mapa. Para que la puedan localizar en el lecho del gigante. Ahí donde me encuentro yo. Entonces van a lanzar un trozo de cebo. Para abrir una incursión. Y esto empieza como a brillar. Un tenue brillo emana del nido. ¿Quieres investigarlo? Desde luego. Queremos investigar qué es lo que hay ahí. ¡Gigas! ¡Gigas! Y sí o sí, siempre va a salir Regigigas. Y estamos nosotros acá solos contra el mundo. El tema es el siguiente. Dicen. A mí no me consta. Pero dicen muchas personas que han intentado atraparlo. Que no sirve si yo traigo a los Regis desde otro juego. Sino que yo tengo que atrapar los Regis acá mismo en Galar. No sé si eso sea cierto. Porque pues yo no tengo más Regis. Pues sencillamente lo que voy a hacer acá es pelear contra este. Entonces nos vamos a hacer Dinamax. Y vamos a utilizar Maxi Tormenta. Y esperemos ganarle. Muy bien. ¡Vamos! Y acá nos estamos súper extremadamente agigantando. Todos quedaron atrapados en una Master si se fijaron. Muy bien. Entonces acá crecemos. Es el buen Regi gigantesco. Regi Steel. Muy bien. Entonces vamos a darle con nuestro poder eléctrico. Creo que este Regigigas es nivel 100. Si mal no estoy. Entonces se utiliza garrón. Uy. Es que siempre me alcanza a pegar durísimo. Entonces nosotros utilizamos Maxi Tormenta. Y... ¡No! No le quité fue nada. Pero bueno. Queda el campo ahí magnético. Puede decirse. Entonces. Bien. Vamos a seguir luchando. Lo bueno es que si no estoy mal podemos luchar con todos. Entonces. Porque pues vencer a Regi Gigas es súper difícil. Él utiliza cabezazos en. Nosotros acá tenemos que seguirle bajando los puntos de salud. Muy bien. Y... ¡Venga! Bueno. Le bajamos un poco más. Un poco difícil. Y bien. Continuamos acá. Vamos nuevamente a luchar. Afortunadamente no pudo moverse. Regi Gigas. Utiliza cabezazos en. Uf. Y ahí me sigue pegando. No es muy eficaz. Y le utilizamos otra vez Maxi Metal. ¡Y tenga! Y... No vamos ni por la mitad. Pero bueno. Es el papá de los Regis. Entonces. Tenía que ser muy fuerte. Y... ¡Oh! Nos volvemos otra vez pequeños. Pero no pasa nada. Vamos a seguir entonces luchando. Nuevamente. Eh... Vamos a darle con Focor Resplandor. A ver qué pasa. Muy bien. Ahora él. ¿Qué es lo que está haciendo señor? Eh... Dice que... Ha anulado los cambios. Utiliza cabezazos en... Bueno. Lo bueno es que no me sigue pegando tan fuerte como pensé que lo iba a hacer. Nuevamente Focor Resplandor. No. Creo que voy a acabar mañana de derrotar a este pobre Regi. Y es que... ¡Oh! Si yo puedo cambiar. Yo creo que tengo... Yo tengo a Calyrex al 100. Y... Sí. Yo lo voy a cambiar de una vez. Y que este está montado en el caballito y tiene su doble habilidad. Y es extremada ultra mega fuerte. Entonces vamos con el Calyrex. ¡El Cali Cali! Como hablaba él. Muy bien. Tiene unidad de ecuestre. Y tiene además nerviosismo. Este está extremadamente roto. No me afectan sus golpes. Ya se quitó esa parte que él había puesto. Y entonces nosotros vamos a darle con... Giga Drenado. Podría ser. O sí. Sí démosle con Psíquico. A ver qué pasa. Y debe darle durísimo. ¿Por qué no lo utilicé desde el principio? Muy bien. Utiliza Giga Impacto. No puedo hacerme nada porque nosotros somos fantasmas. Y Regigigas. Vas a morir ahí. Psíquico. Excelente. Ahí le vamos bajando nuevamente todo. Y... Utiliza Giga Impacto. No me hace nada. Muy bien. Nosotros nuevamente vamos a darle con Psíquico. Y Regigigas. Ahí va. Venga. Este no recuerdo bien si puede salir Shiny. Me parece que sí. Pero pues... Es una locura hacer acá el tema del Shiny. Pero pues bueno. Vamos a mandarle entonces una Master Ball. Y vamos a atrapar a Regigigas. Muy bien. Nuestra Master se vuelve gigantesca. Y... Va para allá. Y venga para acá Regigigas. Y nuevamente vamos a hacer el conteo. Va. Uno. Viene dos. Yo le pongo fuerza de emoción. Pero pues yo sé que se va a quedar atrapado. Y tres. Venga para acá. Regigigas. Excelente. Queda atrapado. Entonces vamos a ver qué nos dice la Pokédex de este Regi. El papá de los Regis. No le queremos poner motos ni nada de eso. No lo vamos a añadir. Ha sido transferido. Muy bien. Ay. No apareció la lectura. Debe ser que ya lo haya capturado o algo así. Muy bien. Entonces esta es la manera de atrapar a todos los Regis. Ahora vamos a hablar con Peony. Muy bien. Entonces ahora el Regi que nos acompaña es Regigigas. Entonces. Déjame pasar amigo. Acá decía que teníamos que nuevamente hablar con Peony. Entonces nos encontramos acá con él. Eh comandante. ¿Cómo van esas expediciones? Entonces vamos a hablarle de los gigantes legendarios. Regirock. ¿Me estás diciendo que has capturado a Regirock? ¿El Pokémon del que hablan las leyendas? Eres la repera. Cuéntamelo todo. A ver. A ver. ¿Dices que esta mole áspera y rocosa es Regirock? ¿El gigante de roca? ¿No te recuerda al líder de gimnasio de tipo planta? Sí. ¿Son los hombros? Los tiene igual de anchos. Menudo par de armarios empotrados. Están hechos los dos. Pues sí. Da el pego como gigante de roca, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. ¿Me traes más información de algunas de las leyendas? Pues tenemos que hablarle de todos. De Regi-Eyes. ¿Me estás diciendo que has capturado a Regi-Eyes, el Pokémon del que hablan? ¿Regi-Eyes? Eh, no. ¿De esas leyendas? Eres la repera. Cuéntamelo todo. ¿Qué me has traído esta vez? ¿Dices que esta mole rígida y fría es Regi-Eyes, el gigante de hielo? Oh, mira qué colores tan chulos cuando le da la luz. Me recuerda a una de esas lámparas de iluminación ambiental. A Ariet le encantaría. ¿Y tú has visto la envergadura que se gasta? No quería tenerlo yo de enemigo. Da el pego como gigante de hielo, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. ¿Y más información acerca de las leyendas? Pues sí. Ahora con Regi-Steel. ¿Me estás diciendo que has capturado a Regi-Steel, el Pokémon del que hablan las leyendas? Eres la repera. Cuéntamelo todo. ¿Y esto de aquí? ¿Dices que esta mole brillante y lisa es Regi-Steel, el gigante de acero? ¿Soy el único que le ve un parecido asombroso con una bola de bolos? Y con esa jeta tan inexpresiva, averigua tú en qué está pensando. Pero da el pego como gigante de acero, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. ¿Me traes más información de alguna de las leyendas? Eh, sí, ya el último, Regi-Eleki. ¿Me estás diciendo que has capturado a Regi-Eleki, el Pokémon del que hablan las leyendas? Eres la repera. Cuéntamelo todo. Trae para acá. ¿Dices que esta mole chisporroteante es Regi-Eleki, el gigante eléctrico? ¿Recuerdas esas chuches que te metías en la boca y empezaban a petardear a lo grande? Ah, pues a eso es a lo que me recuerda. Eh, mantener el equilibrio con un cuerpo tan inestable no debe ser fácil. ¿Qué bicharraco? Da el pego como gigante eléctrico, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. Me da que ya has averiguado todo lo que había que averiguar acerca de los gigantes legendarios. ¡De fábula! Voy a marcar esta expedición como completada. Por favor, dame el chulito. Y... Excelente. Tenemos entonces los gigantes legendarios chuleaditos. Eh, ¿me traes más información de algunas de las leyendas? Eh, no, nada de lo que informar. Excelente. Y ahora, a sacar la luz de los misterios que encierran las leyendas, comandante. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les sirva un montón esta guía para poder atrapar a todos los Regis. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Es la manera para que puedan estar pendientes cuando suba un nuevo episodio. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!